Por dos periodos fue alcaldesa de Pérez Celedón, luego diputada y ahora es vicealcaldesa y además secretaria general del partido Unidad Social Cristiana. Se trata Rocibel Ramos Madrigal, una mujer que tiene más de 30 años ligada a temas políticos. Desde 1987 comenzó a involucrarse y desde entonces vive situaciones complicadas. Soy la secretaria general del partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué viví para llegar ahí? ¿Qué viví para llegar ahí? Soy asambleísta nacional, asambleísta cantonal, sí. Las mujeres que nos hemos entrado a meternos en política, a trabajar en política y a trabajar en este tema, todas hemos vivido violencia política. Pero ocupar todos estos puestos no fue fácil para ella. Tuvo y aún sigue enfrentando violencia política, principalmente por parte de algunos hombres que fueron sus compañeros en algunos procesos. ¿Un ejemplo? Me acuerdo claramente en mi primera 2003-2007 cuando llegó un regidor y me dijo usted está aquí para que haga lo que nosotros los hombres regidores decimos. Usted es mujer, recuerde, ubíquese. Eso me dijo un regidor. A mí. Entonces decirle, claro que sí. ¿Otro ejemplo? Tenerme cuatro años en la Comisión de Hacendarios, ser presidenta de la Comisión de Hacendarios dos años, eso me significó de compañeros diputados decirme, usted debería agradecer que la tenemos ahí, usted debería agradecer que la tenemos ahí y no maltratar tanto o no hablar tanto, porque a mí me daban a las dos o tres de la mañana estudiando para que a mí no me dijeran que era tonta, para entender todos los proyectos y para saber lo que estaba haciendo y me decían, usted más bien debería agradecer, no hablar tanto porque recuerde que usted es mujer y que la tenemos ahí porque varios hombres queremos. Acoso laboral, sexual y más dice que vivió. Situaciones muy fuertes, situaciones muy fuertes, entonces acoso sexual, acoso laboral, en mis años de trabajo, todas las mujeres hemos vivido todas estas cosas. Este mismo cantón, yo viví situaciones muy fuertes de violencia o de agresión, pero yo creo... Sobre todo con su vida personal. Sobre todo con mi vida personal, pero eso me ha ayudado tanto a hacer lo que soy hoy, a ser feliz. Ataques en las redes sociales también, sobre todo con temas personales. Si usted nota, son los mismos de siempre los que hablan en las redes sociales. La mayoría de la gente me da muestras de muchísimo cariño. Hay como unos 30 o 40 personas ahí en el cantón que son los que hablan, que son los que maltratan y son los mismos de siempre. Es más, ya los tenemos ubicados. Pero yo le voy a decir una cosa, yo agradezco. Cuando yo publico algo en las redes sociales, algo personal, son demasiados los mensajes de cariño en mi Facebook, son demasiados mensajes de cariño. Por ejemplo, cuando viví lo del COVID, eran cientos de mensajes, cientos de llamadas de la gente apoyándome y recibiendo el cariño. Afirma que su mamá le enseñó a ser una mujer muy fuerte. Y entonces yo no sé, pero yo no sé qué hizo mi madre conmigo, que seguro como que ese don de fortaleza a mí me lo dieron como 10 veces más. Y ese tipo de violencia y ese maltrato, más bien yo me envalentonaba más para seguir adelante. Rosibel Ramos tiene 56 años de edad. Se siente fuerte y motiva a más mujeres a que se involucren en la política. Es bastante difícil, es doloroso el camino, pero también es satisfactorio, también es satisfactorio. Cuando uno llega a las comunidades y ve esos proyectos, uno se siente bien, se siente contento. Pero el caminar en la política, decirles a ustedes, la gente honrada, métanse mujeres, honestas, honradas, métanse en política, participen en sus comunidades, participen en las asociaciones de desarrollo, participen en las juntas de educación, participen en los consejos de distrito, participen. Ojalá ese llamado a la juventud, a veces uno se preocupa de quiénes van a sustituir a los líderes de esas asociaciones de desarrollo cuando se vayan para la casa, porque ya los jóvenes no quieren participar, participen, participen. Nosotros, ustedes son el futuro y aquí vemos algunos que ya estamos por retirarnos, pero yo agradecida, Carmen, agradecida con este cantón, porque no hay lugar donde yo llegue, restauran, soda, bus que me monte, taxi que me monte, que yo no sienta el cariño y el agradecimiento que me da el cantón a mí como persona. La vicealcaldesa de Pérez Celedón afirma que cada golpe que ha sufrido le ayuda a fortalecerse y a demostrar lo fuerte que es.